Apreciable conciudadanos, Es momento de la transición de año con nuestro compartir en el calor de la presencia de nuestros amigos y familiares este momento de un ángel para un mejor mañana. Comenzar el recuerdo profundo, más que otro momento de mi vida, es el día y hora con nuestro observar con nuestra vida y la vida de nuestro país a transcurrir. Es que este momento justo para estipular los compromisos en el futuro. Mirabek River Realidad con nosotros, para recorrer el coraje y profundizar la determinación para tener ese cambio necesario para crear un mejor mundo para la humanidad. Un mejor arriba para nuestros ciudadanos. De nuestro país, tener fuerza y energía y optimismo para tener ese cambio aquí. A la noche, me quiero compartir un rato con Bolsonaro con nuestra mira y caminar para un Aruba renovar. Con nuestro trabajo para tener esa felicidad y oportunidad para un Itur a Trúbe. En el momento en que nos nacemos como país en el año de 1986, Aruba a conocer año de superación, de reto grande, momento de rescate económico, de orgullo de poder triunfar y tener esa felicidad back para la familia de Aruba. Para que nos acompañe, nos ha construido, y refuerzo una decisión para hacer una visión. Trabajo duro y éxito aquí. El último año, sin embargo, la vida en la Aruba se encontró la vuelta. Cuando me va a escuchar, mira y sentir esa situación. Pobre y rico está en el mes forzado el día para entregar más de la entrada en el porvenir, tranquilidad y seguridad. El estudio con la Fundación Científica Fesca Arrasi confirmó la cifra de CVS y Banco Central indicó que desde el año 2000, la entrada para cada familia en Aruba pierde su valor de compra, drásticamente, AVP tiene un plan para recuperar la fuerza de compra de nuestros ciudadanos, segurar el empleo y la entrada de nuestros renden, adelantando la ejecución de nuestros fichones, nuestros fracciones presentan un presupuesto alternativo en el Parlamento para mostrar de una forma cuantificada y específica cómo realizar nuestros fichones de recuperación y renovación de Aruba. La idea es que hay un presupuesto alternativo que va a ser más transparente que actualmente. También hay discusión sobre las cifras, ese es un aspecto más positivo. Y en tres segundos, espero que en el futuro hay que realizar las cifras, que ya hay que no hay que realizar, lo que voy a hacer, lo que voy a gastar y lo que voy a invertir y lo no hay que hacer la calidad de la inversión. El aumento de la inversión, la inversión, la inversión y la introducción de la BBO, la cláusula de un peso más grande en la economía de Aruba y el deterioro de la fuerza de compra y nos renden enormemente. Para recuperar el poder de compra de nuestra comunidad y aruba su posición de competencia. Con la eliminación de la BBO, nos da más que quita un peso, pisa, para las escuelas de nuestra comunidad y de una economía de oportunidad para comenzar a crecer a Aruba. Con la introducción de energía alternativa, molina de viento, energía solar y deep sea water cooling, nos crea en un periodo de gobernación 40% de reducción de peso de Bramstaff y la cláusula. Un gobierno de AVP no busca dividendos de ganancias por el web y el mar, pero lo ajusta el precio en la compañía que podrá ir en el break-even con la reserva para hacer la inversión necesaria. Y aquí, lo reducirá aún más el peso de el precio de agua y electricidad para nuestra comunidad y ayuda a reducir el gasto para los empresarios, fortaleciendo así la economía. Si nos mira, por ejemplo, un político como el señor Mike Eymann, es un político que ha decidido cuál es el país que sirve el país aquí. Y no adresa la política para que sirve el interés del partido, de familia, pero de verdad para que sirve el interés del general. ¡Los jóvenes! ¡Buen tarde! ¡Buen venir! 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 Es algo interesante, aunque nuestra vida es algo bueno para la vecina, es nuestro futuro. Es algo importante para nuestro turismo. Pero también para la solidez de nuestra nación, la identidad de Aruba su desarrollo, su cultura, herencia, nacimiento como país y orgullo nacional están edificados en edificios y sitios transcendentales aquí. La idea para hacerse de una manera un Bienenhof es algo sumamente bonito para sobre todo el mundo. En el mundo se ha visto en la ciudad de Wilhelmina, Schoolstraat, Zoutmansstraat, Baitena Boulevard, Baitena Boulevard, Baitena, Gazernestraat, Schütenstraat. En el mundo se ha visto en el barrio, ya había monumentos. En el mundo se ha visto en el mundo, pero en el mundo se ha visto en el mundo, en el mundo se ha visto en el mundo. Pero todo es monumental. Entonces, hay algo que trajo bonito, que trajo una pared, que trajo una pared. Entonces, mañana se va con mucha pared, pero no hay algo que está en esa parte de Aruba, que no hay nada. Pero si hay algo que conserva con un Bienenhof, una bonita cosa aquí, lo hay para siempre. Para siempre. Me gusta una persona más dinámica y tiene una buena visión para que pueda realizar el ramo de conservación del monumento, y otro monumento también de la ciudad.